Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas noches. A continuación actualizamos las principales informaciones de Santiago y toda la zona norte de la República Dominicana para este AN7 Estelar. La gran incidencia de casos positivos del coronavirus en Haití y poblaciones cercanas a la frontera norte en Dajabón están preocupando a las autoridades del Ministerio de Salud Pública. Sin embargo, el director provincial de Salud Pública en Dajabón, Francisco García Espinal, dijo que se adoptan las medidas sanitarias para frenar el brote de COVID-19. Estamos realmente preocupados porque la gente insiste en seguir haciendo fiestas y haciendo aglomeraciones. Estamos reforzando las medidas, tomando las pruebas y vacunando sobre todo por orden ya las que las personas se vacunen con la tercera dosis. Dijo que la tasa de positividad ronda entre un 40%, situación que se torna preocupante. La información desde la frontera la sirvió el corresponsal Carlos Bueno. El presidente de la Sociedad de Neumología y Cirugía del Tórax, Plutarco Arias, expresó que los centros hospitalarios de Santiago están abarrotados de pacientes positivos del COVID-19. El exministro de Salud Pública asegura además que no solo la variante de Onicron se encuentra circulando en el país, sino que también otras cepas del virus están afectando a los dominicanos, por lo que llamó a todos a vacunarse contra la enfermedad. Esa situación de aumento del caso sobre Onicron. De verdad que no nada más tenemos cepas Onicron, tenemos Delta. Quizás lo que nosotros tenemos baja es la letalidad, pero aún buscando la bien, pues quizás verse un poquito el trabajo nuestro como Nemoro, como internistas. El alcalde del municipio de Moca, doctor Miguel Guaroculla Cabral, aplaudió la decisión del presidente de la República, Luis Abinader, de transferir vía la Liga Municipal Dominicana la suma de 4 mil millones de pesos para ser distribuidos entre los gobiernos locales. Todo el sector municipal de la República Dominicana ha visto con albricias y con alegría especial el anuncio del señor presidente para transferir 4 mil millones de pesos a la Liga. De hecho ya están transferidos y disponibles para cumplir con una serie de criterios que es importante para que cada uno de los ayuntamientos del país y juntas de distrito puedan asumir con responsabilidad estos recursos. Este es un aspecto que yo como alcalde entiendo que va en la dirección correcta. ¿Por qué? Porque la descentralización de los recursos financieros y la toma de decisiones es importante llevarla al nivel del territorio. Y los territorios más cercanos a las poblaciones y a la solución de la gente son los municipios y los distritos municipales. Familiares de la joven Katia Mercedes Herrera, asesinada por su novio en la comunidad reparadero del municipio de Moca, hace cuatro años montaron una vigila en la parte frontal del Palacio de Justicia para que su muerte no quede impugne. La jovencita fue asesinada por el nombrado Miguel Almonte, quien era su pareja, y a cuatro años de cometer el hecho, no ha sido condenado. Viajando para acá y siempre un cuento nuevo. Ese señor cada vez que venimos tiene un abogado diferente y nunca saben de nada. Así está en Norte, materia informativa. Ahora paso con ustedes al Estudio Central en Santo Domingo. Buenas noches.